Pero bueno, tenemos aquí una mujer fuerte y empoderada, buenos días, y me ha sorprendido Mónica Slavena a lo que ella se dedica. Usted es prácticamente evanista, que la carpintería son los trabajos que se hacen en madera con muebles y la evanistería es cuando se hacen detalles y no es fácil trabajar la madera y usted ha desarrollado un negocio a base de esto. Buenos días, bienvenida a La Cocina de Agil. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contenta de tenerla, pero ¿qué le parece señora Mónica? Antes que entremos en esta amena conversación para saber su talento y cómo se promociona si vemos un video precisamente de lo que usted hace. Hola, ¿qué tal amigos de Ají? Mi nombre es Mónica Slavena, soy la propietaria de Maderarte Baimónica. Maderarte es una empresa especializada en productos y formas de madera para todo tipo de eventos. Entre mis diseños más importantes están los carritos de candíbar, las mesas y las bandejas caladas, lo mismo que las puertas para hospital. Mi inspiración fue cuando el nacimiento de mi hijo, me metí a tomar un curso para aprender a pintar ositos y de ahí empezaron a salir todas mis inspiraciones. De ahí nació Maderarte. Mujeres emprendedoras, si tienen un sueño, métanle alma, vida y corazón. Me pueden contactar en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Maderarte Baimónica y mi número telefónico es el 6550-9749. Nuestras entregas son a domicilio. Alma y corazón. Me gustó. Ella es una mujer fuerte. Oye Mónica, interesantísimo todo lo que haces y como bien dices, tu emprendimiento pues empieza un día de la nada. Dices, ay, esto me llamó la atención un poquito y empezaste de poco a poco. Me encanta preguntarle a todas las emprendedoras, ¿cuándo tomaste la decisión? Dije, ¿sabes qué me voy a dedicar a esto? O sea, ¿cuándo pasó de ser un pasatiempo a decir, esto va a ser como un negocio que yo voy a hacer? Bueno, cuando empecé a publicar mis cosas y la gente empezó a hacerme más pedidos y qué lindo y llevaba trabajos así, amigas o algo y todo el mundo, ¡guau, qué lindo, qué fino! Entonces decidí hacerlo a mayor escala y le hemos ido ofreciendo gracias a... ¿Qué es lo más difícil de tu talento? Porque, como dijo Marcela, yo conozco muchos hombres que tallan madera y todas estas cosas, pero mujeres como que hay muy pocas y tú te dedicas además, que no es que tiene que quedar perfecto y lindo porque además es para un detalle, para algo tan personal, ¿qué es lo más difícil de elaborar todas estas bellezas? Primero que todo, la presión de los clientes. Me encanta porque es la primera, yo creo que ha dicho la verdad. Está uno trabajando y el WhatsApp, pero por favor, contésteme ya. Es que párame una foto para ver cómo está quedando. Sí, bueno, yo en eso sí me volví al antiguo, al principio pasaba fotos, pero ahora no, elementos sorpresas. Y menos para clientes intensos. Sí, 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 sí. Cuando se ponen intensos les entrego más rápido. ¿Verdad? Es que uno no puede concentrarse y los clientes ahí desde las 8 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche. Porque esto es arte. O sea, imagínese que usted le pide una pintura, o sea, que Olga Sinclair esté haciendo una pintura para usted y usted la está llamando a cada rato y que la está lista a mi pintura. Esto es lo mismo. El cliente tiene injerencia, o por ejemplo, yo me siento contigo y le digo, Mónica, yo quiero algo así, 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 y o sea, yo puedo contribuir con esa creatividad a la hora de ejecutar tus bellezas. Sí, mucha gente me dice, yo quiero por decir, bajan algo de Pinterest y yo quiero algo similar y yo se lo adapto a sus necesidades. Hay personas que sencillamente miran el trabajo y me dicen, te lo dejo a tu gusto, estos son mis colores. El tema es un elefante, lo que tú quieras. Tú dale, Mónica, y usted, con ganas. Y yo feliz porque cuando te dejan a tu creatividad, o sea, te salen por si era el límite. Usted hace lo que sabe hacer y lo disfruta más. Dejan trabajar a la gente. Exactic. Aquí, como dice Robigil, exactic. Aquí tenemos una cajita y me llama la atención porque estas cajitas yo las veo a veces en los lugares donde venden detallitos y tú no te imaginas que una mujer, yo pensaría que esto lo hizo, no sé, una maquinaria, que una mujer se tomó el detalle de hacer todo esto, mira, tiene un lacito y qué tal. Y esto es que una cosita, una cajita. Usted de repente para aprender a hacer todas estas cosas y que le quede tan bonito, ¿cómo aprendió? ¿Cómo fue ese proceso de perfeccionar la técnica? Bueno, la verdad, este es un negocio de muchos. De muchos, claro. Digamos que yo ya no tanto el trabajo de esto, o sea, yo diseño, hago los acabados finales, pero pues es experiencia de dos o tres personas. Ok. La parte, digamos, más de banistería la maneja mi esposo. Trabajamos mucho en conjunto, pero la creativa, digamos, soy yo. Ya tú eres la directora creativa de tu empresa. Sí, sin embargo, ando, me unto, corto, pinto y todo lo que haya que hacer. Claro, claro. Y por supuesto, este talento tú lo expones a través de las redes sociales. Sí. ¿Cuál ha sido la ventaja? O sea, precisamente, las redes sociales sirven para muchas cosas, pero principalmente, Evito, con este segmento, que es la ventana primordial o esencial de emprendedoras como tú. Sí, la verdad que sí, te llegan muchos clientes, aparte de que cortas tiempo, no tienes que atender al cliente, el pedido te llega directo a tu red social. O sea, no tienes que salir a buscar el cliente. Exactamente. Mónica, me llama la atención algo que dijiste, y es obviamente el equipo de trabajo y que tienes una dinámica. Cuéntanos cómo es la dinámica que tienes con tu esposo para hacer este emprendimiento, porque estoy clara que las parejas que trabajan juntos, a veces tienen tu momento de que no te quiero ni ver. ¡Bártelo allá! Bueno, sí. A veces diferimos porque cuando yo quiero algo, lo quiero es como yo lo quiero. Y él a veces considera que, bueno, que como él considera, obviamente esa parte de fabricación, pues él tiene la razón, pero el cliente lo busca a uno porque dice, eso me gustó y lo quiero así. Igualito. Hay que entregárselo así. No, el cliente pidió esto y se le dio esto. No, no. Entonces yo sí me envero mucho en eso. Entonces en esa parte sí, digamos que a veces diferimos, pero sin embargo son 16 años trabajando en esto. ¡Qué lindo! ¿Antes de eso qué hacías? Antes de eso teníamos una empresa de eventos en Colombia. Felizmente nos vinimos a vivir hace 16 años aquí a Panamá. ¡Qué bonito! Usted es casi panameña ya. Ya, ya. Un hijo criado acá y una empresa panameña con manos colombo-panameñas. ¡Qué bonito! Qué bonito cuando se unen los talentos para ser una empresa que está beneficiando y que genera emociones porque estos trabajos que tú realizas generan emociones. O sea, el cliente te lo pide porque quiere algo personalizado, porque es para alguien especial y sabes, tú tienes un trabajo muy lindo. Felicidades, Mónica. Gracias por estar aquí. Consejo final para todas esas mujeres que nos están viendo y que de repente sabes que tienes el talento, pero a veces no te atreves por muchas cosas, porque a veces cuando el miedo te inunda, sabes, te paralizas. ¿Qué consejos le tienes a todas esas mujeres? Bueno, yo digo que definitivamente uno tiene que lanzarse, lanzarse y sí tiene mucho sacrificio, o sea, y mucha dedicación. Si uno quiere sacar un negocio adelante, tiene que sacrificar muchísimas cosas, estar pendiente hasta del último detalle y no dejar que nunca salga nada sin pasar por tus manos o por tus ojos. Así es. Así es. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerda que aquí siempre tenemos este segmento para empoderar a las mujeres, para también que usted nos cuente su historia de éxito, de ese emprendimiento, de eso que hizo con sus propias manos y lo comparte, comparte su historia de éxito para motivar a los demás.